Vamos a realizar el sorteo del concurso de septiembre. En este concurso podéis ganar dos premios. Uno, una sesión de formación o una suscripción a la revista Mirror Magazine. Vamos a ver los suscritos hasta la fecha 30 de septiembre. Y tenemos 767 concursantes. Vamos a realizar el sorteo. El primer ganador recibirá la clase de formación. Y pertenece al número 581. El segundo ganador que recibirá la suscripción a la revista Mirror Magazine es el 411. Vamos a ver a quién pertenece cada premio. El número 581. Has ganado Fermín Goyen la clase de formación. Y el 411. Xavi Forneñ, has ganado la suscripción a la revista Mirror Magazine. Gracias a todos por participar.